Voy a verlo a Dante y el asesor está esperando, que espere, porque si llega tarde que espere. ¿Cómo está Dante? Hola Lagarto, ¿cómo te va? Buen día, buen día a todos. Acá estamos firmes hoy, martes. Che, qué día lluvioso que tenemos. Está fiedito, digamos, pero es lo que queremos nosotros. Totalmente, totalmente. Que se mojen las macetas. Por supuesto. Hoy me pintó con el clima pastas, Lagarto. Pasta, qué bueno. Así que dije, vamos a preparar unos canelones. Qué rico. ¿Te parece bien o no? Sí, me encantan los canelones. Si no estamos a tiempo de decir, Dante, no, esto no me gusta, cambiemos la receta y vemos lo que hacemos. No, 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 hagamos los canelones. Sí, sí, hagamos los canelones. Vamos a preparar unos canelones y los vamos a rellenar de batata y almendras, entre otras cosas. Porque el martes también es receta vegetariana y el día de hoy vamos a hacer ovo, lacto, vegetariana esta receta. Así que entonces la receta del día es canelones de batata y almendras. Van a quedar de verdad espectaculares. Le tengo una fe tremenda a esta receta. Así que vayan preparando ustedes los cubiertos, Lagarto, porque vamos a almorzar muy rico. Qué rico. Bueno, harina y eso que tenés ahí, ¿qué es? Esto es un poquito de ricota. Ah, ricota. Que le vamos a poner al relleno, queso rallado también para el relleno, algunas almendras. Y bueno, tenemos batatas, verdeo, todo eso para el relleno y para los canelones, para los panqueques. Sí. Necesitamos huevo, leche y harina. Bárbaro. Sí, que es un clásico. Es un clásico. Bueno, en un ratito estos canelones de batatas y almendras. Está muy bien. Suena lindo, batatas y almendras. No, va a quedar muy bueno. Hay muchas personas que son veganos. Sí. Y que no consumen ni huevo, ni queso, ni nada de eso. Y generalmente este tipo de panqueques lo suelen hacer con harina de garbanzo. Ah, mirá vos. Sí, así que bueno, es una opción. Va bien también. Es una opción para aquellos que son 100% vegetarianos. Fantástico. Bueno, muy bien, gracias Dante. Dante, arrancamos con la recetita de hoy. Que es una recetita linda de pasta. Por supuesto. Pasta linda. Tengo acá en el horno, Lagarto, las batatas que las estoy cocinando para justamente hacer el relleno. Voy a tener que buscar acá las herramientas, Lagarto. Me olvidé, estuve pensando pavadas y me olvidé de dejármelas a mano. ¿No podés contar en qué pensabas? Mejor no, Lagarto. Por favor, decí. No, no, mejor no. Bueno, mirá, tenemos por acá la cuchara, que con esto nos vamos a ayudar para sacar las batatas de acá de la bandeja, porque están muy calientes, como pudiste ver, las acabo de sacar del horno. Así que están calientes, calientes. Y están bien cocinaditas, con todo el sabor, quedan medias duritas. La idea es que no sea un puré de papa, así como muy puré, tan pastoso, que después aquel relleno sea como demasiado pastoso. Sino que más vale, queden como trocitos de batata que le den una personalidad mejor a nuestro relleno. Mirá cómo las pisamos y van a quedar con toda esta textura de la batata, en este caso, cocinada en el horno. Mirá, mirá cómo queda ahí, ¿ves? Fijate que quedan como trocitos de batata, la piel de la batata que quedó crocante, y eso también le va a dar un sabor muy especial. Hasta acá tenemos un relleno que va a quedar como muy seco, ¿eh? Entonces le vamos a agregar un poco de ricota. La ricota, la verdad que para los rellenos de las pastas es sensacional. A mí me gusta muchísimo. Le aporta textura, le aporta sabor. En este caso le va a aportar también un poco de humedad, al estar tan seca la batata. Y ahí está, mirá. Mirá cómo va quedando, ¿eh? Muy interesante esto. Almendras cortaditas con el cuchillo. Cortadas con el cuchillo. Que si ustedes quieren la pueden procesar. Yo lo estoy haciendo como si estuviéramos en el medio del campo y solamente tuviese un cuchillo, aunque tengo todas las herramientas y equipamiento de nuestros amigos. Claro, obviamente de girabolo. Claro, exactamente. Tiene de todo girabolo. Exactamente. Para los profesionales y también para los hogareños. Claro, y para profesionales lagartos tienen un showroom que en pocos lugares de la Argentina lo puedes encontrar. Debe haber otro. Mirá, y ahora le vamos a poner verdeo y queso rallado. Ya así como está este relleno, te aseguro que te lo comes a cucharada porque tiene un sabor fantástico. Le vamos a poner también un toque de pimienta y lo vamos a terminar con una pizca de sal. Aunque el queso rallado ya va a aportar también un poquito de sal, así que no tenemos que poner en exceso la sal, ¿eh? Solamente nos va a quedar dejar que este relleno se vaya enfriando un poquito. Si le quieren agregar, por ejemplo, un huevo, como para que después quede más ligado en el proceso de cocción, lo pueden hacer. Pero la verdad que yo creo que no es necesario. Mirá cómo quedó, ¿eh? ¿Qué te parece? Está buenísimo. Tiene una pinta y un aroma que le da el verdeo realmente fantástico. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que hacer la masa de nuestros panqueques. Harina 4-0. No es harina leudante, ¿eh? Ni preferiblemente la 4-0, pero puede ser la 3-0 también. La 3-0, claro. Sin problema. Poquita sal. El panqueque no es algo que tiene que ser muy salado, Lagarto. Medio neutro, ¿no? Exacto. Por eso se puede usar también después con dulce de leche, por ejemplo. Cuatro huevos. Y le vamos a incorporar también ahora, más o menos, es una taza de leche, aproximadamente. ¿Vos decís que en esa jarrita hay una taza de leche? Sí, mira vos. Más o menos, más o menos. Puede haber un poquito más. Y ahora con un batidor es lo ideal. Lo pueden hacer también con un mixer, si tienen un mixer a mano. Van batiendo para que esto se integre. Casi siempre, esto ya te lo conté un montón de veces. Sí. Casi seguro vos. Explícale vos a la gente. Sí. ¿Por qué hay que dejar la masa del panqueque reposando 10 minutos, Lagarto? Para que se hidrate la harina y se vayan los grumos. Exactamente. Porque los grumos es una cuestión de tiempo. Sí, señor. Así es. Te estaba tomando examen, ¿viste? Sí, ya sé, esto es bolilla 4 del capítulo 12. Bueno. Grumo se llama. Grumo, tal cual. ¿Cómo evitar los grumos? Vida y obra del grumo. El grumo. Mirá, fíjate que todavía acá está un poquito pesada, ¿eh? Seguramente va a necesitar un poco más de leche. Así que yo le voy a poner todo porque no... Una vez que absorba, lo único que puede pasar es que quede más pesada todavía. Así que le vamos a... Me quedó, mirá, ahí un poquito. Es justo la taza que había calculado. La taza grande fue. Exactamente. Entonces mezclamos esto bien. Y lo dejas traigo. Y lo vamos a dejar unos 10, 15 minutos reposando. Y después ya empezamos a panquequear como masa. Esto queda en la heladera, ¿no? Hay que dejarlo reposar en la heladera. No importa. No es necesario, no es necesario, porque eso es huevo, harina, que en un ratito esto ya lo vamos a empezar a cocinar. Y me había olvidado de dejarme el lagarto a mano una nuez de manteca fundida para agregársela también, que eso hace que después la masa quede más tiernita. Más tiernita. Así que le vamos a agregar también una nuez de manteca. Bueno, vengan un ratito, Dante. Dale. Dante, te mandan muchos saludos los chicos ahí. Mis compañeros. Sí, tus compañeros. ¿Sabés por qué me mandan saludos? Porque se viene la hora de morfar. Exactamente, porque tiene hambre. ¿Por qué tiene hambre? ¿En qué estás, Dante? Mirá, tenemos por acá el relleno de batata lagarto que habíamos hecho con almendra, con verdeo, con un poco de ricota. Mirá lo que quedó, ¿eh? Recordemos que la receta de hoy es una receta vegetariana, ¿eh? La distribuimos así sobre un panqueque. Yo en este caso, como tenía bastantes panqueques, en lugar de hacer canelones grandes, decidí hacer canelones pequeñitos. Pero bueno, es una opción. Se pueden hacer canelones más chicos o canelones más grandes. Mirá, ahí quedó la bandejita completa, ¿ves? Fíjate lo que están. Hermosos, ¿sí? Son chiquitos, pero tienen la misma... En lugar de hacer, por ejemplo, cuatro, hice varios más. Nada más que eso, ¿eh? Es una opción. En esta olla tengo un poco de manteca fundida. Le vamos a agregar verdeo, la parte verde, recién cortadita. Vamos a dejar ahí que esto comience a rehogarse un poquitín, como para que empiece a perder esa intensidad que tiene la cebolla y que muchas veces cuesta un poquito digerir. Fíjate como rápidamente la parte verde de la cebolla de verdeo, que es la parte más amable de la cebolla de verdeo, comienza a ponerse tiernita, ¿ves? Y comienza a perder justamente parte de esa intensidad. Una vez que logramos eso, agregamos una cucharada de harina. Vamos a mezclar bien para que se empiece a formar acá un rux, pero en este caso con verdeo, lagarto, ¿ves? Sí, sí. Y con esto, que así de simple es, vamos a hacer una salsa para salsear justamente nuestros canelones. Mirá, ahí ya tenemos este rux, ¿qué te decía? De verdeo. Esto lo pueden hacer, si quieren, con otros vegetales también, ¿no? Y ahí está. La comenzamos ahora a revolver con nuestra cuchara y acá se va a ir formando entonces una salsa de verdeo inmediatamente. Cuando esta salsita quede ligada, la vamos a salpimentar o a sazonar o a alinear, como también se suele decir. Y una vez que tenemos eso logrado, voy a colocar toda esta salsa sobre los canelones y después sencillamente lo llevamos al horno hasta que estén doraditos y deliciosos. Muy bien, che, lindo esto, ¿eh? Linda receta, te va a encantar esta, lagarto. Qué linda. Además le puse poca sal, como para que te guste. Yo llegué tarde, te iba a pedir, déjame dos para hacerlos con dulce de leche, pero ya está. Pero, ¿cómo no me avisaste, lagarto? Y no me di cuenta, se me escapó, se me escapó. Claro, lagarto. Bueno, será la próxima, Dante. Seguro. Bueno, lo vamos a ver a Dante con la receta de hoy. Qué rico. Qué recetón, Dante. Canelones de batata y almendras, unos canelones espectaculares, lagarto, quedaron delicioso. Así que, bueno, ojalá que los puedan hacer, si son vegetarianos o no, pero que puedan disfrutar de esta receta. Esto no lo había hecho nunca, vos. No, no, no. Me parece que esta receta es la... Acá jamás repetimos ni una receta. No, pero por ahí, una parecida, qué sé yo. No, no, muchas veces, hicimos muchas veces locos, muchas veces... Sí, pero bueno, linda receta. Para prepararlos en casa, usted tome nota de estos ingredientes. Si no quiere tomar nota, puede ver totalmente el bloquecito en nuestro YouTube. Bueno, para los panqueques usamos una taza de harina, cuatro huevos, dos tazas de leche, una nuez de manteca, sal, pimienta y nuez moscada. Y para el relleno, medio kilo de batatas, un verdeo, 50 gramos de almendras, 50 de queso rallado, 100 gramos de ricota y sal y pimienta a gusto. Y con eso estamos listos. Terminadito. Bueno, fantástico. Recomendación, ¿esto se puede congelar? ¿Así como está? Se puede congelar sin la salsa, preferiblemente. Sin la salsa. Sin la salsa. Lo congelan directamente así, después lo sacan y le preparan una salsita rápida. En realidad se puede congelar también esta salsa, pero no queda tan bien como cuando no está congelada. Es decir, cuando volvemos no está bien. Es como que después queda un poquito desprolija, eso no está tan buena. Pero si lo quieren congelar con salsa y todo, lo pueden hacer también. ¿Y los canelones, los panqueques, se pueden congelar? Sí, 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 lo pueden guardar así ya armado como está. No el panqueque sin armar, porque ahí después se le va a romper. Pero así ya la bandeja de canelón, por ejemplo, arman una bandejita con canelones, lo mandan al freezer, lo sacan, lo salsean y lo disfrutan en cualquier momento. Bueno, gracias Dante, felicitaciones. De acá el aroma es impresionante. Muy rico se ve.